Sí, Sebastián, hay una gran diferencia entre lima y escofina y no es poca esa duda en los clientes que no están acostumbrados a usar herramientas, entonces es adecuado hacer una aclaración en este tip que hacemos en el día de hoy. Fíjense ustedes, esto es una lima y esto es una escofina. ¿En qué se diferencia? En que los dientes son muy pequeños, muy finitos para metal y la escofina es con dientes mucho más gruesos y agresivos para la madera. Las limas vienen en grano fino, medio o bastardo y grano grueso. El cliente seguramente lo va a orientar y ninguna duda que usted como ferretero le podrá decir, bueno, le corresponde, va a andar mejor esta lima que aquella otra y lo mismo va a ocurrir con el tema de las escofinas. Si son para un curso escolar donde las pueden perder, le asesorará y le dará una lima de no gran calidad, pero que sirve. Y si es un profesional, una lima de fuste para que le dure porque es una herramienta infaltable en quien está haciendo trabajos de madera. Ambas cosas, tanto las limas como las escofinas vienen en diferentes formas. Vamos a ver acá una muestra de las limas para no ser muy largo este tips y van ustedes a observar. Las limas pueden ser planas, así como esta, plana. Puede ser redonda, cuando tengo que trabajar sobre un cilindro. Puede ser media caña, media caña, que tiene como un lomo y un lado es plano, un lado curvo y un lado plano. Puede ser cuadrada, como ustedes ven acá en cámara, cuadrada, cuando tengo que trabajar sobre un ángulo recto adentro de un cuadrado. O puede ser triangular, muchas veces hace falta lugares restringidos, lugares incómodos y debo trabajar con la lima triangular. Amén de estos cinco formatos de limas, redonda, cuadrada, triangular, media caña, está el largo y el grosor de cada una de ellas. Siempre que tenga que trabajar con lima y no la tenga en su casa, hable con su ferretero de confianza. Él va a saber informarlo y asesorarlo sobre qué tipo de lima, según el grano, fino, bastardo o grueso y qué grosor y qué largo le conviene más. A partir de eso, usted va a llevarse la herramienta que más le va a convenir para el trabajo para realizar. Recuerde que estas herramientas no deben faltar en el tablero de quien se da maña para trabajar en la casa. Bueno, espero haber sido de ayuda en esta charla y será hasta la semana que viene.